A ver, A Tale of Paper. Se supone que es un juego muy parecido a Little Nightmares, así que vamos a probarlo y a ver con qué nos sorprende. No tengo ni idea de lore, imagino que nos explicarán o algo así, así que vamos a estar atentos. Unreal Engine. Open House Games. Abre tu casa y te metemos los juegos. Ok. De momento muy bien, gráficamente se ve muy bonito. Capítulos, idioma, pues nueva partida, ¿no? En plan, somos nuevos aquí, ¿qué onda? Ahí se cortó la música de golpe. ¿Hola? Bueno, y así es, chat. El juego se trata de ser una pantalla en negro. Six, párate, Six. Ah, no, perdón. Juego equivocado. Juego equivocado, juego equivocado. ¿Qué se me metió? Algo se metió dentro de mí, hermano. Espero que no haya sido COVID. ¡Y ya estoy jugando! ¿Cómo corré? Cuidado, parece que está levitando, ¿sabes? Ok, pues sí, de momento, como les digo, se ve muy parecido a Little Nightmares, así que vamos a ver qué onda. A ver, no creo que tenga sustos. Ese juego se ve más family friendly. Puedo saltar, puedo moverme, ¿qué más puedo hacer? Nada más, excelente, muy buen gameplay. Ah, R1, ¿para qué? Para abrir la puerta. Ah, ok. Uy, la música. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con L1 corro. Ah, what the fuck? Soy muy rápido. Pues entonces, de momento, ¿sabes qué nos enseñan? Es como el tutorial esto, para empezar a hacer parkour o cosas así. Exactamente, ¿ven? Por eso es importante el tutorial. A ver, hermano, ¿qué soy? ¿Como una figura de papel? Ay, pero eres imbécil también, ¿cómo? A ver, somos una especie de Six, pero hecha de papel, o algo así. De hecho, no sé qué somos, no estoy asumiendo tu género, hermano, lo siento. De momento, muy bonitos los escenarios, ¿no? O sea, es como Little Nightmares, pero como más brilloso, más... Más family friend. ¿Ahí puedo ir al fondo? No creo que puedo ir por acá, ¿no? Ah, LOL, ¿qué es por acá el camino? ¡Guau! Me sorprende porque nunca hay esos giros de escenario, siempre es como muy 2D todo, ¿ok? Pero parece que por acá hay otra cosa. Ah, tiene candado. Ok, ya entendí, entonces sí teníamos que subir. Bueno, corre, hermano. ¿Cómo se llamará? Chicos, ¿alguien sabe? Es que este juego no es tan popular como Little Nightmares. Hay que ponerle... ¿Qué nombre le ponemos? Un nombre que le pegue, es de papel. O de periódico, creo. Mi némesis, la aspiradora. Dale, vamos a ponerle... Pedro, 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 Pedro. Vamos a ponerle Pedro. ¡Oh! ¿What the fuck? Pedro, no me jodas, hermano. Te está matando una aspiradora. ¿Qué excepción es esa? Sube acá. Listo, ya está. Me quiere matar, mira. Tiene ansias. Casi me caigo. Uf. R1 para... Oye, la aspiradora. ¿Y si me moto encima? Se vuelve loca, hermano, se vuelve loca. Bueno, pues no me pueden matar, ¿no te das cuenta? Soy imbécil. Es que los controles son difíciles. Es como medio raro. ¿Y si le baiteo? Te baiteo, te baiteo, te baiteo, te baiteo, te baiteo, te baiteo, te baiteo. Buenísima. Ah, ¿puedo subir ahí? No, no puedo. A ver, aspiradora, me estás poniendo muy nervioso. Ah. Ah. Uh. Ah, te baiteo, te baiteo. Ven por acá, ven por acá, ven por acá. Corre, corre, huevón, corre, huevón, corre, huevón, corre, 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 corre. Ok, aquí, 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 aquí. Claro, acá hay como un camino. ¿Aca no puedo abrir esto? Necesito como una herramienta, creo. R1 me dicen. No, pero no funciona con R1, eh. Sí, le estoy presionando, tranqui. Mira, acá hay varios pernos también salidos. Ah. Que tenía que aprenderlo, chat. O sea, ahora que ya lo sé, pues voy a la puerta y en teoría ya, ¿no? A ver, no te mueras que cuando mueres pierdes el conocimiento. Ah, mira. Ah, recién lo he aprendido, claro. Ya entendí. O sea, tenía que ahí, ¿sabes? Como el poder de Cristo. Puta madre, eres tarado, de verdad. Esto es muy gore, eh. Para personas que son hechas de papel, es muy gore. Ah, que tengo poderes mentales. Soy como magneto. O sea, ¿se hicieron cuenta? Abrí los tornillos con la mente. What the fuck? Ahora soy un sapo. Ah, y no me puedo mover. Solo puedo saltar. O sea, estoy moviendo el joystick ahorita. Solo puedo saltar de lado a lado. Uy, uy, uy. Bueno, Pedro el sapo. No le queda nada. Le queda mejor Pepe. ¡Ay, Pepe! Pepe le queda bien. No puedo abrir esto porque no soy... Ah, si cambio... Ah, ya entendí. Ya, lo vamos a agarrar Pepe mejor. Tranqui. No se acostumbraron a Pablo, ¿no? Digo, Pablo, Pedro. ¿Cómo le dijimos? Algo con Pepe. Ya Pepe, Pepe va a ser. Pepe le queda. Pepe de papel, ¿ah? Pepe la rana. Todo le queda. Está genial. Buenísimo, poniendo nombres, ¿eh? Bueno, hasta que nos digan luego su nombre, que será... Uy, me era mal todo como lo planeé. Pasamos. Ok, entonces tengo una nueva transformación. O sea, como Ben 10. Oh, dimos toda la vuelta. Soy como Ben 10 ahora. Claro, ahora hay que ir por la puerta que tiene llave, pero... No hemos conseguido la llave, o sea. Ok, pero esto no lo puedo abrir porque no conseguí la llave. No me cuenta. No, no conseguí la llave. Allá arriba hay algo. Arriba hay un pájaro. Ok, ya entendí, ya entendí. Espérate. Acá hay una rana. Ah, lol. Ah, que aquí está la llave. Ah, pues ya está. Ya está, tenemos la llave. No, no me había dado cuenta, lo siento. Vamos, Pepe. No debe pesar tanto. Era ese papel, pero... Cartulina. Papel periódico. No, no sé de qué estás hecho, la verdad, eh. A ver, pues sí le cuesta llevar la llave. A ver, hermano, te falta hacer brazos en el jean. Un poquito de piernas también, porque esas que tienes... Uy, no te caigas. Casi me caigo. Allá arriba hay un pájaro, miren. Pero no sé cómo llegar ahí. Papel higiénico. Te imaginas que está hecho de papel higiénico, pobrecito. Pero claro, ¿cómo llegó allá arriba? A ver, espérate, espérate. Eso es como un secreto o lo mejor. Espérate, no he abierto esta puerta también, ¿es cierto? La abrimos. O sea, que habrán como secretos, imagino, ¿no? Es de origami. Ah, no, ¿qué es esto de acá? Oye, pueden acercar un poco la cámara, ¿no? No veo ni mierda. ¿Qué es esto? No sé qué hay, pero está muy extraño. Voy a subir las escaleras para que así se mueva la cámara. Uy, gracias a Dios, esa cámara. Uh, ¿qué fue? Oye, pero el tema del movimiento de cámara lo maneja muy mal, creo que no. Hermano, ¿cómo mierda quieres que vea? Alguien me explica cómo rayos iba a salvarme si no veo nada. Eh... Bueno, ¿me cuentan que vamos a dejar ese pájaro? Creo que... Creo que tiene un poco de bugs el juego, me cuentan, ¿eh? A ver, tendría sentido. A ver, es un juego de play, en realidad. No debería tener tantos bugs, pero... El tema de la cámara. Mira, por ejemplo, ahí. Si quiero acercar la cámara, no puedo. ¡Ah, mira! Pobrecito. Usando su poder, máximo poder. ¿Cómo cojo esto de acá? Alcalvo se ilumina, pero no puedo hacer nada. Ah, que es por las cajas, ya entendí. ¡Ah, soy imbécil! Es por las ca... Con razón me hacen este movimiento de cámara. También te digo, me puedes ayudar un poco, ¿no? Ahora soy un pájaro, entonces me convierto en pájaro. Ah, no puedo. Ah, no. Ah, era un coleccionable, nada más. Bueno, hermano, no veo ni mierda. ¿Puedes acercar la cámara? Porfa, ¿puedes acercar la cámara? A ver, ya cogí tu origami. ¿Qué quieres que haga arriba? Creo que es arriba. O sea, si el juego apunta la cámara aquí, es porque aquí pasa algo. ¿Qué pasa acá? Camina por las tablas. Ya, es difícil decirlo, pero es bien complicado hacerlo porque la cámara no la puedo mover. Muy raro. Dale, camina despacio, despacio. ¿Este juego es para niños? Pero, chat, ¿cómo voy a calcular eso? Es como un centímetro. No llega la rana de mierda. No llega. Pero es imposible. Espérate, ¿y si es por acá? Pero la cámara no se mueve. Cámara, quiero ver qué hay allá, huevón. ¿Por qué no me dejas ver qué hay allá? Reinicia, me dice. Yo creo que va a ser igual, ¿eh? ¿Se buggeó? ¿Tú crees? ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Qué verga? Chat, me puedo tipear, hermano. Bueno, bueno, tengo todos los poderes del mundo. Soy un salado. Antes pasó el bug y solo esa vez. Soy muy salado. A ver, si presiono esto y hago así, bájala. Ok, ok, ok. Entonces, lo ideal sería hacer esto. Ah. Oh, que puedo usar telepatía, pero a dos centímetros. Es el peor superpeor del mundo. Eres el peor superhéroe, huevón. O sea, para eso lo agarras con la mano, huevón. Qué merda. Espacio, espacio. Con delicateza. Ah, hay un parkour aquí. Estas tablas parece que se van a caer. Menos mal que no. Ok. Me encanta esto. Ok, seguimos. Ok. Ay, hay huecos. Parkour con la rana, dices. ¡No! ¿Cómo que se murió si es de papel? Ay, menos mal que hay checkpoint. Es que sí llegas, ¿ves? Solo que... Bien al filo. Oh. Menos mal. Creo que hay que ir ahí. ¿O a dónde? Bueno, podemos seguir subiendo. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Claro. A ver, miren. Telepatía, chat. Ah, la verga. Va bien lento eso. Ah, es que tiene mucho peso. ¡Oh! Tengo tiempo. No me la cuentes. ¡Corre! ¿Cómo pasó esto? ¿What? ¿De frente? Vamos. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! Está mal. Ah, bueno, espérate. Ah, ok, bien. Pensé que tenía que llegar antes. La reivy, perdón. Ah, no. Que sí está mal. Dime que funciona esto. Ay, no. Sí está mal porque sí tenía que estar encima de la caja para que... A ver, ¿puedo hacer parkour acá? ¿No puedes quedarte al filo de la caja? Bueno, que lo hice mal. Volvemos. Presiono botón. Ahora esto va a bajar. No baja. ¿What the fuck? ¡Ah! Ya entendí. O sea, yo presiono el botón, pero no va a funcionar. Porque yo no lo estoy activando. ¡Ah! O sea, no sé cómo funciona. No. O sea, no me piden que les explique. Pero por alguna razón. O sea, como que repite la acción que yo hago hace unos segundos. Entonces, yo vengo aquí con toda la paciencia del mundo. Y digo... Ah, mira. Telepatía activada. Y no pasa nada. ¡Tamán! Pensé que lo iba a entender. ¡Corre! 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 ¡Sí es timing! ¡Sí es timing! ¡Sí es timing! ¡Sí es timing! Ya está. Bueno, no entiendo su poder, la verdad. O sea, ¿para qué me dejan presionarlo y a la vez telepatía? En plan... No tiene mucho sentido eso. Pero vamos a subir. Bueno, este... Respeto a que me tengan paciencia en esto, eh. La verdad. Ahora, ¿dónde? No te caigas. ¡Ay, ay, ay! Más parkour. Pero ¿en dónde estamos? Pongan escaleras. ¿Qué tan difícil es poner escaleras? Encima, si me muero, me... O sea, desde el principio todo, creo. Uy, el closet. Vamos a entrar al closet. Y ahorita salgo. Cuidado. De hecho, podría ir humano acá. Uy, uy. Me asusté, me asusté, me asusté, me asusté. Me hago rana. Uf. A ver, aquí puedo llegar humano, la verdad. Ven. De hecho, toda esta parte lo puedo usar humano. No sé por qué lo hago con rana. Acá sí con rana. Ay, cuidado. Ay, qué nivel más estresante. ¿Cuál es el siguiente voz? ¿La aspiradora? Bueno, no. La lavadora. La licuadora. Hola. Es que los escenarios son muy bonitos, la verdad. En plan, está todo muy cute. Acá me dan la pista de convertirme en sapo para subir esto. Me gusta mucho la atmósfera del juego, pero pues... ¿Qué es eso? No me puedo meter por ahí, pensé que sí. Es que todo esto, no sé, está muy bonito, ¿sabes? Uy, es agua. Ah, me muero en el agua, claro. Claro, eso sí tiene sentido porque soy papel. Ahora tendría que irme de planeta en planeta. Bueno. No. Oh, que me copio los colores donde estoy. Oye, qué bonito esto. Qué irreal. Uy, cuidado. ¡Wow! Bien. Oye, pues muy bien, ¿eh? Me gustó mucho esa parte. Está muy bonito. El mismísimo, el mismísimo. No veo nada, ¿eh? Por acá atrás hay algo. Ah, mira, aquí hay otro camino. Mira, ahí se le patía como a 5 centímetros y para abrir la puerta necesito estar ahí. Para eso, empújala ya, ¿no? En plan. Creo que por ahí es el camino, pero quiero ver qué hay por acá. Oh. ¡Dos caminos! Ah, ¿puedo meter la bola por ahí? A lo mejor puedo patir esta bola. Al tobogán, dicen. Sí, no sé, es más divertido en realidad. A ver. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Bola! ¡Bola! ¡Uf! ¡Vamos, Messi! Viene por la derecha, viene por la centra. Nah, está muy difícil. Bueno, algún día lo haré. ¿Qué pasa por acá? Hola, verga. ¡Mi Nemesis! ¡Dame chance, hermano! ¡Recién vengo! ¡Uf! ¿Qué es esto? No va a poder. Triángulo. ¿Qué es el triángulo? ¡Ah! Me convierto en una bola directamente yo. Bueno, qué mierda de poder, huevo. O sea, ¡pau! No puedo moverme, ¿eh? Me convierto en una bola, literal. ¿Qué rayos? Es que tiene muy buenas ideas. Las mecánicas son interesantes. Cannonball. Puta mano. Dije, cannonball. ¡Tama, apuntale, huevo! No es tan difícil. Ya, me voy a quedar aquí mejor. Ya está. Ya, gracias. Aquí no, boludo. Claro, ahora soy un boludo, literalmente. Finally, un boludo. Oye, está muy divertido. Miren, salto y me hago bola. Y la pelota sigue avanzando. Claro, ¿y a dónde voy? Ah, ya sé, ya sé dónde. Tengo que regresar al otro lado donde quería meter la bola y no era ahí. Entendé, ya entendé. Esto suena tan mal. Valentinimo. Ah, miren, de hecho puedo hacer esto, miren. Ok, ahora con la bola. ¿Qué fue? Podría estar así toda la noche. Bueno, ya, mucho, mucho. ¿Un puzzle? ¿Minijuego? ¿Qué es esto? Es que entra perfecto. Ah, que va por atrás. ¿Qué onda, hermano? Entonces, ahora yo soy la bola y me meto aquí. Bueno, me meto aquí. Aquí. Tu a... Aquí. Es que sí, es difícil. Es difícil. Ojo. Ok, pues muy bien. Momento Little Nightmares, pero literal. En plan, esto literalmente es el escenario de los edificios. Puede estar ahí al fondo mono, ¿sabes? Versión adulta. Quisiera poder transformarme en el avión. Eso debe ser muy relajante, estar volando ahí. En un avioncito de papel. Uy, llegamos a las alcantarillas. Espérate, ¿me puedo hacer una bola aquí, no? E irme. Ajá. Tiburón a la vista. Bañista. Cuidado. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Dígame que no hay enemigos feos en este juego. A ver. El enemigo principal... Bueno, mi enemigo principal es el agua. Uy, ¿y este men quién es? Qué turbio. Por acá hay un atajo. Dale, pues tenemos que ir al agua. Es algo muy malo porque, pues, detesto el agua, la verdad. Muy otaku de mi parte. Estamos en las alcantarillas, pero hay juguetes de niños. Bueno, sobreviví a la caída. Ese es un punto extra. Oh, cuidado con el agua. Ok, hay que de alguna manera bajar el nivel del agua, me cuentan, ¿no? Ok, ok, ok. Se pone interesante la cosa. Esto ya me hace cranear un poco más. Pececito. Son a mi... Ah, hay una llave ahí. What the fuck? Ok, tengo que bajar el nivel del agua. Ya entendí. ¿Qué es esto? A la verga, tremendo puzzle, chat. Ok, tengo que abrir esta. Ah, ya entendí. Ya entendí. Ok. Manguera. Esta. Bueno, ese puzzle. Ah, solo bajó un nivel. Ah, solo bajó un poquito. Ahora tendría que abrir esta manguera. O esta tubería, pues. Bien. Vamos ahí, matando a los peces poco a poco. A la mierda a los peces, chat. Yo quiero mi llave. Ahora el primero. Abrimos la primera tubería. Y se murieron. Nice. Pobrecito. Mira, mira, te bailo, te bailo. Eh, eh. Otra vez, otra vez. Eh. Uy, casi me mata. Ay. A la verga. Eres trampolín, hermano. Bueno, ya voy a dejar de jugar que hasta que se muere. Bueno, la llavecita. La llevamos. No importa al rival, chat. Siempre con todo. Igual te digo que no debería estar acá. Porque esto debe estar húmedo. Y el papel en suelo húmedo igual debería valer verga. Pero bueno. Hay que seguirle la lógica, ¿no? A ver, somos un papel que se transforma en cosas. En plan. No hay que juzgar tampoco. Abrimos esto con telepatía. ¡Y nos vamos! Ahora una pelota. Nunca le atino, huevón. Eh. ¿Dónde estoy? Este es un ascensor, ¿no? ¿Me cuentan? ¡Oh! ¡Oh! Ok, bien. Palanca. Pero no has explicado en dónde estamos ni nada, ¿no? Uh. Eh. ¿Subo? Ah, no puedo transformarme en otra cosa. Ah, se va a abrir la puerta, creo. No. Llegamos a algún lado, pero no sé dónde. A ver. Buenas, yo no pedí estar en este piso, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Me sirve, me sirve. ¿Estamos? O sea, ¿por qué hay ascensores y tuberías? ¿Por qué hay un ascensor en la alcantarilla? Ya sé. ¡Mi amigo! Mano, ¿me recuerdas? ¡Andate! Me das un poco de miedo, pero bueno. A ver, ya sé dónde estamos. Me ponen un doble tiempo y empiezan mi parrafada para demostrar talento y una rima de la nada. El estilo de... Hasta ahí no házmese. En vivo y en directo, este es un ventepatrias. ¡Otra bula! Hay un pez muerto acá. ¡Qué turbio, huevón! Mano, ¿estás bien? Estás un poco... Tieso. ¡Vamos! Ah, mira. Pez, ¿estás bien, pez? ¿No puedo salvarte? ¡Eh! 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 ¡Qué mierda! De repente hay que se muere y yo jugando. Bueno, creo que tengo que entrar yo nada más. Uy, ¿esto dónde lleva? ¡No, cejo! Dicen. ¡No, cejo! ¡No te mueras! Tres. ¡Uh! Esto de estar rodeado de agua es un poco peligroso, ¿no? También para hacer papel que te metas a la... ¡Uh! Entonces voy para allá. Imagino que todo es muy tranquilo caminar por vías de tren porque se ve muy abandonado. No creo que pase un tren. Le vacilo, le vacilo, le compro... ¡Pah! ¡Pero hazlo más rápido, pez! Ese salto que dio la ronda de mierda, huevón. Bien lento. A ver, de nuevo. Le vacilo, le edito, me agacho, le des... ¡No! ¡Comierde! ¡Ah! ¡No me morí! ¡Qué mentira! ¿No me morí? ¡No! Súper lejos el tren, huevón. Creo que no es cámara lenta, sino que se me bajan los FPS. Que está mal optimizado el juego. No quiero hablar mal del juego, pero creo que es así. Oh, what the fuck. ¡Ah! Que me había olvidado que hay una araña que es la enemiga. Sí, sí, sí. Bueno. Muy bonito el juego, ¿no? Hasta que llegamos aquí. ¿Esos son huevos? Bueno, no quiero saber. Yo me retiro. ¡Ay, qué puto asco! Me había olvidado de eso. ¿Qué anda, Charlotte? Buenas tardes. No vengo a molestarte. Camina, 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 camina. Charlotte. Soy fan de tu peli, la verdad. Bueno, setas. Pueden no delatar mi posición iluminándose. Gracias. Qué rico. Luego me invitas, dale. Bueno, adiós, Charlie. Ditchi, Ditchi araña. Bueno, nos vamos. ¿Ah? ¡Ah! Ok. Me asusté muy a la mierda porque no pasó nada. Bueno, esperemos que no salga. ¿Y si soy una pelota? Soy una pelota, Ditchi. A la verga, la velocidad que tomé, huevón. Menos mal que Ditchi no puede venir aquí. ¿No? ¿Dónde estamos? Si me dicen que este juego y Little Nightmares están en el mismo universo, te creo. ¿Y te imaginas que haga un crossover? Oye, pedazo de crossover sería, ¿no? Que tenga bugs, Little Nightmares y ya la hacen. Ditchi, Ditchi araña. Dale, vamos. Creo que tengo que subir, ¿no? Siempre me olvido que tengo que ser rana para subir estas partes. Vamos, PP. A ver, ¿qué es esto? Bueno, descubrí que hay agua abajo. Así que no, pues, no tienes que tirarte, si están. Tranqui, tranqui. Era un experimento. De hecho, lo podemos probar otra vez, si quieren. ¿Dónde estoy? Ah, ok. Les dije que lo iba a probar otra vez. Ok. Y sí, como les digo, experimento hecho. Vamos a subir. Se sube más rápido, ¿sí? Ah, ya estoy acá. Ah, espérate. ¿Pero cuál es mi objetivo? ¿Bajar esta palanca o cómo? Ah, ya entendí. Claro. El cable no funciona porque no está conectado. Hay un pez enorme ahí, WTF. Entonces, por eso hay que subir. Dale, quería el contexto. Chatar, así puedo subir bien. Ah, con razón. Con razón. Ah, es que no es por acá. Igual me trolearon, hermano. Es acá. Oye, es bien difícil calcular dónde va a caer el personaje solo por su sombrita, que es la luz que se ilumina. Esto no lo hace un niño de ocho. Este juego supone que es para todos. Uy, mira ese salto. Esto fue muy al límite también. A ver, hay que correr aquí. Toma impulso. Bien. Y ahora botoncito con telequinesis. Ah, que tengo tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo para qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, rojo, azul, verde. Rojo, 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 rojo. Siempre rojo. Y nos vamos. ¿What? ¿Rojo? ¿Verde, amarillo? ¡Ay, no! Que tengo que prestar atención a los tubos. ¿Qué dices? ¡Ah! Dos, tres. ¡Ah! Ya entendí. Dale. Azul, amarillo, rojo, verde. Ya está. Ya entendí. Por las líneas. Claro. Azul. Amarillo. Ok, ¿cuál es cuando te sale un puzzle? De verdad, ¿eh? Rojo y verde. Me siento ahorita Einstein. No, pero ¿quién soy, wevón? Harvard debería estar llamando para ahora mismo. ¿Y qué fue? Jalé la cadena. Bajé la palanca del inodoro. Dale, ahora bajamos. Soy ingenio, wevón. Los de Hogwarts me quieren. La escuela de magia y hechicería. Pues no estaba tan evidente. Yo de 10 años no puedo hacer esto igual, así que. Y cuba el mil. Y ahora me muero aquí, ¿no? ¿Te imaginas? Sí podría pasarme, pero no esta vez. Ah, no, espérate. No, no, no. Que ahora hay que matar a los peces. Porque, claro, somos así de mierdas. Ah, ¿y? ¿Electrocutamos a los peces? Oye, algo me dice que el creador odiaba a los peces. Llámame loco. Pero, ¿qué necesidad hay de poner peces acá, en plan? ¿Sabes? Pobre ese, wevón. Algo me dice que el creador... Su mamá preparaba pescado todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, Charlotte. Ah, ok. Ah, ok, Charlotte. ¿Cómo te explico esto? Yo no robé nada tuyo, mano. Ay, no. Charlotte, ¿pero me das chance? Yo no sé el mapa. Charlotte, es su territorio. Derecha. Digo izquierda. Su derecha. Mi derecha. Charlotte. ¿Cómo estás volando? ¿Eres araña, pero tampoco vuelas? ¡Ah! Ja, imbécil. ¿Qué? Ah, ya. ¡Ah! ¡No! Charlotte, espérate que hay mucho zigzag. Charlotte, hay mucho zigzag. ¿Qué mierda de cueva la tuya? La verdad que... ¿Por qué tantos huevos? Pero, ¿cuántos hijos? Charlotte, una pilla también, ¿tú no? Dame chance. Ay, qué asco, huevo. Ok, tranqui, 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 tranqui. Un saltito. ¡Uah! Ja, Charlotte. ¿Tercera ronda? ¿Quieres hacer la ronda? Dale, con todo, Charlotte. Estoy preparado. ¡Uah! ¡Ay, casi me caigo ahí! ¡No! Derecha, izquierda. ¡Uy, pero qué cueva de mierda esta! ¡Eres la vida negra! ¡Oh! ¡Uy, en un coleccionable! Bueno, Charlotte, ¿ya? Déjame en paz, ¿no? ¿Aquí no tercera ronda? Pues sí, tercera. Una pilla la Charlotte esta. Tenía hijos por todos lados. Black Bidu. Black Bidu de Marvel Studios. Pues, ese nombre es mejor, la verdad. ¡Oh, estamos afuera! Salimos de las alcantarillas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora, denme el poder de avión. Y soy suyo, ya, en plan. Me compraron con los paisajes y el gameplay. O sea, me da igual. Denme el avión para volar. Pongan mi música chill de fondo y ya está. Qué relajante esa parte, no me cuenta. ¡Uy! Ok, bien. ¡Eh, no poder! ¡Oh! Los Simpsons lo predijeron otra vez. Pero prender. ¡Ah, es con círculo! Los Simpsons lo predijeron, hermano. A ver. ¡Me voy! ¡Ah! Ok, que lo tengo que mantener presionado. Ahora, me transformo en el amigo. Y... ¡Qué chévere! Déjeme volar más, porfa. Oye, está bien. O sea, yo puedo andar de sapo. Esto me convierto en una esfera en persona. En persona. Y empiezo a correr. Sapo, salto. ¡Bum! Vuelo. ¡Ah, que me eleva esto! ¡Ja, ja! ¡Qué cool! Ahora me convierto en pelota. Y nos metemos. Modo canon voy. Bueno, sí. Ya entendí, ya entendí lo que quieres que haga. ¡Pelotudo! Dale. ¡Uy, no! ¡Pelotudo no! Ok, bien. ¡Finally! Un pelotudo. Serían boludo y pelotudo los dos. Porque vienen derivados de bola o pelota. Uy, este sitio está medio... De hecho, puedo hacer esto. No, eso no. Así. Me confundo con los botones, hermano. Luego me tengo que acostumbrar. ¡Vamos! Ahora rana y voy subiendo. Está muy divertido, chat. De verdad. Está muy divertido. Y muy relajante también. Y el juego lo sabe porque pone el paisaje para que lo disfrutes así. ¡Ay, me equivoqué! Ok. Tengo que tener en cuenta eso, ¿eh? Le presioné todos los botones, ¿eh? Cuidado, no te caigas. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Bien. Bien, bien, bien. Ah, creo que hay que subir, ¿no? Izquierda. Izquierda. No. Ay, Dios. O sea, está complicado calcular. Casi me muero otra vez acá. A ver, subimos acá como rana. Acá podemos volar tranquilamente y no llegar. Exacto. Ok. Como rana. Como... Eso, eso, eso. Ahora puedo hacer esto, es verdad. Como la revive. Se super buguea, pobrecito. A ver, ¿de acá a dónde voy? What the fuck. Acá hay un coleccionable. Oh, toma. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Es que, claro, como te dan tanta libertad, no sabes a dónde ir. Pero ya, más o menos, con esto hecho, yo creo que... Oh, 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 bien. ¿Vieron? Entonces ahora camino. ¡Señora, la ropa, señora! Yo iría que por aquí, ¿no? El camino. Ah, pues aquí estuvimos antes. Volvimos. Claro, pero ¿cómo llego allá arriba? ¿O tengo que ir por acá? Ah, es que el camino es por acá. Ok, ok, ya entendí. Y de aquí, pues ya que estamos, aprovechamos este airecito para subir. Claro, ya sabía. Qué bonito. Parecen las casas estas de... ¿Cómo se llama este país? Eh... Ah, Italia creo que era. Los tejados, así muy así. O también los de río. Los tejados, puede ser. Oh, espérate, acá yo tengo un truco para esto. Puta madre. Ok, recuérdeme nunca volverme basquetbolista. Pero hermano, no es tan difícil. Ay, gracias. Todo por eso, huevón. Ya, nos vamos, nos vamos. Telequinesis. ¿Y las pelotas para qué son? En plan... Es como extra, uy. Uy, me hago pelota, a ver. ¡Ay, no! ¡Hermano, acabo de llegar! ¡Hay agua ahí! ¡Ja, pelotudo! ¡Pelotudo! No me caí, puta madre. Por hacerle la broma. Uy, el pobre, uy, el pobre. Más 18, chat, más 18. Dale, ya entendí que tengo que hacer. Está muy fácil. Simplemente es... ¡Adiós, hermano! ¡Te me cuidas! ¡Buenas tardes! A ver, ¿qué hago entonces? Y si vas por la cerca... ¡Ah! Tendría sentido, pero tengo que reiniciar, así que... Súbete al listo de basura. Me caigo, pero se buguea, se buguea. La aspiradora debe ir por el agua y tú súbete arriba. ¡Ah! Ya entendí. A ver. Pero... ¡Ah, wow! Uy, eso está complicadazo. ¿What the fuck? ¿Un niño de 8 años no pensaría esto? ¿Pero cuánto IQ, hermano? Demasiado IQ. Exceso de IQ. Bueno, nos vamos, aspiradora. Nos vemos. Eso nunca lo había pensado. ¿Qué tryhard? Ya sé. Demasiado tryhard para ser el tercer nivel, bro. Nunca en mi vida lo hubiera pensado. ¿Esto es un botón? ¿Cómo se activa esto? Este cable viene de... Vamos a seguir la corriente. De allá. Ok, entonces... De alguna forma tengo que activar eso. Déjenme averiguar las baterías, la energía. Ok. Bueno, más... Ay, que tiene tiempo. Ay, que tiene tiempo. Corre, hermano. Corre, 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 corre. No lo pudieron haber puesto más lejos, ¿no? En plan... ¡No! ¿Cómo? Ah, igual me queda tiempo. Qué exagerado. O sea, ahorita va a bajar de nuevo, en teoría, ¿no? O no. Ya fue hecho. Troleo, hermano. Troleo, hermano. ¿Qué? Me caí. ¡No! Troleo, hermano. Dale, voy, 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 voy. Ok, corre, corre, corre. Por estar viendo el OBS, mano. Sorry. Ya me voy a concentrar. Ya me voy a concentrar. Perdón. Está fácil. Ah, ¿qué? Ah, ¿lul? Oye, pues aprovecho el bug. No contó como si me hubiera muerto. O sea, no me reinició el esto. Bueno, pues ya está. Ah, no, espérate. Ay, no, soy imbécil. Corre, 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 corre. Tengo que ir al otro lado para presionar el botón. Presiónalo, presiónalo, presiónalo. Presiónalo, presiónalo. ¿Lo presionó? ¿Pero cuántos timers? No, 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 no. No. Wow. Ok. Me suicido. Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo. Vamos a ir de frente al cable amarillo, ok. El cable amarillo va a activarse y yo me voy a suicidar porque igual me lo va a contar como si estuviera activo. Yo activo esto con mi mente. Bien. Ahora me mato. Cáncerbero. Ahora aparezco, me transformo en esto y me subo a esta plataforma. Exacto. Ah, qué genio, hermano. Ahora de aquí voy a la izquierda. Soy imbécil. Sí llegué. Me transformo en persona, presiono el botón. Me hago sapo, vuelo, salimos de esta zona. Ya está. Por si acaso corro porque siento que voy a... Necesito... Ok. Corre, 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 corre. Esta plataforma se va también creo. Terminamos. Eh. Ya está. Y así estamos. Ahora soy un boludo. No, ahora no. Espérate. Aquí. Boludo. Pelotudo. Espérate que me caigo. Uy, qué bonito paisaje ahora. ¿A dónde vamos? ¿Y tal vez me tengo que ir? ¿A dónde voy? Ah, sí. Tengo que ir acá. Entonces ahora el siguiente mundo es paisaje verde. Qué bonito, güey. Qué bonito se ve, chat, pero... Está menos este paisaje. Ahora, esto existe en la vida real. Así que pueden salir y ver la calle también, ¿eh? Uy, qué ganas de bajar aquí hecho pelota. Por favor, que haya una bajada. Por favor, que haya una bajada. No. Oh. El árbol de la sabiduría. Eh, what? Que me convierta en cohete. Uy, dibujos en niños. What? ¿Qué es eso? No. ¿Es un water? Estoy en una letrina. Voy a salir hecho mierda. ¿Me van a usar como papel periódico de lo malo? ¿Qué pasó? ¿Hola? What? ¿Y ya? ¡Lol! ¿Acabó? Llevamos una hora de gameplay. Muy bueno el tráiler, ¿eh? Muy buena hora. ¿Y el juego? Era muy corto, hermano. A ver, corto pero intenso. A ver. Estuvo bonito, sinceramente. Estuvo muy bonito. Si no fuera por los bugs. Ah, espérate. No, espérate. Comenzamos el 2 ahora. Qué hermoso. La verdad que ha estado muy bonito. Si no fuera por los bugs, me lo hubiera pasado mucho mejor. Pues el del principio, ¿no? Y tal. Wow, no lo disfruté tan bien, creo. Porque pensé que era súper más largo. Estaba tonteando. Ah, no, chat. Que no acaba. Es la intro. ¿Esa sí fue la intro? Oh, ya acabó. No entendí. ¿Hola? Troleo, hermano. ¡Está vivo! ¡It's alive! ¡It's alive! ¡Qué bonito! Ok, lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar mucho. ¿Estamos en el espacio? Que esto sigue, chat. Esto no acaba. Estoy muy confundido. ¿Por qué salió juego de desarrollo? O sea, eso sí, literal fue la intro. O sea, literal fue la intro. Pero, o sea, ¿el juego cuánto dura? ¿48 horas o cómo es esto? Y ya no tengo los poderes. No me puedo transformar en nada, ¿eh? Solo soy esto. Ah, es que soy otro muñequito. Claro, el otro lo mandaron al espacio o algo así, ¿no? Ahora esta es la secuela, el 2. Tiene que aprender los conocimientos otra vez. Uy, un pájaro. ¿Será mi enemigo o qué tiene en la boca? Ah, tiene la llave en la boca. Bueno, ¿me lo das o...? Pajarito, no te vayas. Estoy yendo lento, mira, por ti nada más. Hijo de tu madre. Pajarito al pincho, ya sabía que se iba a ir, o sea, ya. A ver, pájaro. ¿Por las buenas o por las malas, hermano? ¿Dónde estás? Ya te vi, ya. Ah, dejaste la llave. ¡Qué buena onda! Solo me hiciste dar toda la vuelta. Gracias. Buenas tardes, me voy. Ah, espérate, pero la llave era por acá, ¿no? Sí. Sí, porque con la llave pesa mucho. No podría moverme casi. Me recuerda mucho a la atmósfera del ori, al menos esta parte del bosque. ¡Oh, que puedo ser un pájaro! Soy un auto. Y se transforma. ¡Qué bonito! Dime que puedo volar. Dime que puedo volar infinitas veces. Ah, pero solo puedo hacer eso. Yo pensé que podía volar infinito. Imagínate esto con el avión mezclado. No, al menos poderes, ¿eh? No puedo espumiarlo. Eso lo puedo poner una vez. Ay, ya, ya. Bueno. ¡Pájaro, mira, soy de los tuyos, hermano! ¿No te asusta? Procreemos. Te imaginas, se pone como un papel. Ah, espérate. Ahora, teniendo este poder, puedo llegar a ese desbloqueable. Ahí. 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 Y. ¡Exacto! Ah, que puedo usarlo en el aire. Pues ya está. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no sabía si estaba el agua abajo. Bueno, ahora esta parte es más fácil. Porque, pues, agua así. Uf. Bueno. A lo mejor me lo juego mucho, ¿eh? ¡Ya no está la tabla! Ah, pues por ahí no es, ¿no? Si la tabla ya no está por ahí, por ahí no es. ¿O sí? Es por acá. ¡Ah, es por acá! Calcular los saltos también así, te digo. No es tan fácil. Que no sabes dónde va a caer si no ves la sombrita. Ahí. Bien. Uy, qué suena. Esto se cae, ¿no? No. Qué suena, qué suena, qué suena. Bueno, y aquí nos tiramos nomás, ¿no? Bien. Ok. ¡Wow! Dime qué hay. Al techo. Bueno, no importa. Creo que el techo no es. ¡Ah, no, mira! Telequinesis. ¡Fua! Y nos vamos. Dime qué conservo el poder del pájaro. Mejor está la rana. A mí me gusta mucho más el pájaro. La rana es como que, ah, no puedes moverte lado a lado con el pájaro. Puedes hacerlo en el momento indicado. Eh, rimando, traficando rimas, traficando estilo. Uh, precaución. ¿Cuál es el siguiente enemigo? No puede ser la ducha. Ah, que estamos en una estación espacial. Este juego parece hecho como un... O sea, la imaginación o el sueño de un niño, ¿no? Me da la impresión algo así. No sé si también les pasa, o sea... Los planetas, los dibujos, el diseño del chico este de papel. Mira, otra vez los planetas, ¿ves? Todo este entorno así, de cosas espaciales. ¿Esta puerta se abre? Si se abre, es un puzzle. Ok, es un puzzle, chat. Es un puzzle que hay que descifrar cómo resolverlo. Oh. Qué bonito, qué bonito. Esto de acá es Saturno. Bueno, parece un chocolate, la verdad, esos que tienen chispas. Sé que el planeta sea ese. Un esteroide, quizás. Ay, no te... Bueno, sí quedan muy bien esas aspiradoras acá, ¿no? Pero, ¿qué haces en Marte, hermano? ¡Hablamos! ¡Oh! A ver, por acá no puedo ir, así que me voy. Aspiradora, ahí te ves, hermana. Dale, miren, aquí está la Tierra. Aquí está, pues, la Tierra. Aquí está Marte. Aquí está... Exacto, ese planeta. Ahí hay un cohete. Ahí está Saturno. Mercurio, Urano. ¿Cómo era? Yo conocí a Mercurio. En los Tierra y luego Marte. Peter, Saturno, Mercurio, Urano. Luego Plutón. Algo sí era, ¿no? Así, fuera de jugadas, con esa canción yo me aprendí los planetas en orden. Porque no sabía, se lo juro. En el examen yo cantaba esa canción de Drake y Josh. ¿Quién diría que la televisión te ayudaría? A ver, entonces, yo haría esto, ¿no? ¡Uah! ¡Uah! Exactamente. Eso. A ver, si no llego a esa puerta, supongo que no puedo llegar a las demás. Por lógica, por descarte, por inteligencia. ¿Qué es esto? ¡Oh! Wow, qué bonito. Claro, ya voy entendiendo lo que quieres que haga. Entonces, este cable de acá va conectado a esta parte del cohete. Así que lo que insinúas que haga es que lo active. Pero, ¿cómo llego ahí? Esa es la cuestión. Ah, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Falta pizza planeta. Este cable. No entiendo, chat. ¿Alguien sabe cómo pasa esta parte? ¿Alguien sabe qué significa unichon? Dice. No, hermano, no lo sé. Eh, ¿acá? Eh, no, creo que sí o sí tengo que ir a la puerta esta que me deja ir. Porque si no, no tengo, no tiene sentido. Con avión. Claro, pero no tengo el avión. Miren, ahí a la izquierda. Ah, es que justo los tapa las notificaciones de seguimiento. No sé si ven ahí a la izquierda o inferior. Solo tengo el normal y el pájaro. Todos se me han eliminado. ¿What? Oye, pues muchas gracias, aspiradora mágica. Era por acá, entonces... ¿Y por qué me quedé allá? Entonces nada que ver. Si era con la aspiradora. Ah, what the fuck, ¿qué es esto? ¡Ah! Entonces hay piedras trampa que se van a activar para matarme. Entendido, copiado. Te amo, mi vida. ¿Qué pasó? Qué susto. Cuidado con las piedras trampa. Cómo les encanta, joder. Uno. Bueno, tengo que ir adelante, claro. Ah, sí. ¿Y esto me mata si lo toco? Efectivamente, Houston, efectivamente. Bueno, todo sea por la ciencia, chat. Por la anécdota, ¿no? El otro día me electrocuté tocando una valla eléctrica sin saberlo. Ah, mira, acá arriba se van a conectar con los puntos de la nave. Guarda mis palabras. Guarda en tuit. Ah, que me puedo transformar en cohete. Qué piola. ¿Y qué hace el cohete? Ah. ¡Ah, la virga! Bueno, qué poderes. Oye, quiero combinar todos los poderes. Mira esto. Ahora puedo hacer... Fua, fua. Fua, fua. Qué cool, hermano. Entonces, aquí. Ahora vamos... Fua, fua. Y me muero electrocutado. ¡Ya está! Ah, que estamos arriba del sol. Bueno, solcito. Uf, casi me caigo. Bueno. Ay, pues sí llegué. Hay que tener cuidado cuando usamos el dash porque no se puede controlar dónde caes, así que... ¡Ay, que es una aspiradora! Ah, bueno, ya tengo el poder. Hablamos, estúpidos. Y ojalá tener este poder en la vida real. ¡Qué rápido! Este es el mejor hasta ahorita, ¿eh? Yo creo que aquí... ¡Sí! Casi no llego. Pero llegamos. Uy, la música del juego está muy buena. El soundtrack. ¡Pip! Casi me caigo por no calcular bien. Ok. Tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Tú tranquilo, yo nervioso. Bien. Dos. Llegué. Bien. Sin necesidad del... ¡Dash! Acá sí. Tranqui. Aquí sí necesito el dash. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Wa! ¡Pau! ¡Vamos! ¡Qué divertido es esa parte! Ok, activamos una de las palancas. Ahora hay que regresar, supongo. Sí, ahora hay que regresar. Lo veía venir, la verdad. Acá puedo pasar saltando, creo nomás. De hecho, se desactivaron todas las máquinas. ¡Ah! Ok. ¡Ah! Ok. Que había una pared... O sea... Sí, exacto. Gracias. A ver, aquí... Ah, hay que esperar que se junten, claro. Y ahora... ¡Fua! Ahora es así. Me equivoqué. Exactamente. Uy, ahí está difícil porque tengo que entrar por el medio. Tengo que calcular muy bien. O sea, ni tan arriba ni tan abajo. Justo en medio. Acá la verdad que sí está medio complicado. ¡Uf! Vamos, ya está. No era tan difícil. ¡Wa! ¡Pau! Bien, 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 bien. Dale. Entonces, ahora, abriendo esta puerta... Claro, hemos llegado a la mitad del cohete. Falta la otra parte. Que imagino que será a la izquierda de otros puzzles más, ¿no? Vamos. Ok. Ahora solo falta la parte más complicada, que es la punta. Imagino que después de eso se pasará el nivel. Así que ahí lo dejamos y luego otro día lo seguimos jugando. O no sé si ya cabe. Porque fue muy raro. O sea, si todo eso que hicimos al principio fue la intro o el puzzle, fue muy guau. O sea, ¿cuánto dura para que eso sea la intro, en plan? Mucha tecnología. ¿Qué pasa? Escucha una aspiradora. No puede ser. ¡Ah, la mierda con este puzzle! ¡Oh! Este es muy parecido a un puzzle de Little Dead Mars 1. Pero extremadamente parecido. ¿Recuerdan ese puzzle? Que era de enfocar la luz o algo así. ¿What? Ok, entendí. No, no, no es tan parecido. No es tan parecido. Ok, este es así. Este está bien. Esto, la verdad, que es así. Ok, y esto es así. Y ahora juntamos todo. Y debería formar la figura exacta. Está muy divertido esta, eh. Ahora esa figura, ok. Esta parte es al revés. Esta parte es al revés. Bueno, imagino que todas se voltean. Ah, no, no, no. Esta sí y la otra no. La otra está perfecta como está. ¡Vamos! Es la rana. Ah, bueno. ¿Tú le ves forma de rana? Esto sí se voltea. Esto se queda igual. Esto se voltea. Y esto... Sí. Vamos. ¡Bien! ¡Qué pro! Ahora sí me siento bien, ¿no? ¡Oh! Ya está. Ok, esta parte era más de hacer puzzles, entonces. Ya entendí. No era tanto de parkour. Pues ya está la nave, así que si volvemos, en teoría debería prender el motor o algo parecido. A ver, espérate, claro. Si la nave ya está hecha... Ah, la puerta, la puerta de arriba. La puerta de arriba ya debe estar. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fua! Uy, espérate, se quedó ahí mi cuerpo, ¿no? ¿Pero dónde vamos a ir? Si ya estamos en Marte o en otro planeta, parece, ¿no? Es en la estación que estaba al lado de donde estaba el árbol, donde surgió... O bueno, salió el cohete. Ah, bueno, es enorme. Fin de los créditos. Comenzamos el juego, ahora sí. Era escapar del ATAM, no del planeta, amigo. Pero también sirve. Ah, sí se fue del planeta. ¿Qué? ¿Y dónde mierda? ¿Dónde mierda está Planeta Vegetta? No entiendo. Yo buscando Planeta Vegetta. Hermano, ¿puedes respirar en el espacio? Qué chévere. Wow, está muy bonito este juego. Oh. Ah. Ese es nuestro otro amigo. Se encontraron. Claro, ya entendí. Por eso eran los ojos diferentes. ¿Son amigos? ¿Son novios? Wow, qué buen wallpaper, ¿no? Aquí. Wow. Está bonito. Estuvo muy bonito. O sea, estuvo corto también. O sea, si antes me parecía corto, ahora fue el... Cortito, un poquito menos. Pero está muy bonito el juego, la verdad. Sí, la verdad que se nota mucho la inspiración. O la referencia en Little Nightmares. O Nightmares. Pero igual es otra experiencia. Acá no hay tanto terror. Son más puzzles. Duran mucho menos. Está muy bueno, está muy bueno. Sí lo recomiendo, o sea, sí está cool. Tiene un par de bugs, pero pues se los puedes pasar. Al final está bonita la historia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!